Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias. Es jueves 18 de septiembre. Les contamos la información de la jornada y arrancamos como cada día con los titulares. El Ayuntamiento inicia el proceso de embargo de la residencia de tiempo libre a la Junta. El Festival Iberoamericano de Teatro ultima preparativos para su celebración del 17 al 25 de octubre. El Cádiz prepara el partido frente al filial de Granada en Carranza con toda la plantilla. El Ayuntamiento de Cádiz comienza el proceso de embargo de la residencia de tiempo libre a la Junta de Andalucía. Junto a esta residencia, el consistorio se ha apuntado también la posibilidad de realizar la misma actuación en el solar del chalet de San Luis en la avenida. Además de los dos espacios reseñados, José Blas Fernández ha mencionado otras propiedades de la Junta y que permanecen abandonados, como la Ciudad de la Justicia, el Olivillo o la antigua Escuela de Náuticas. El Ayuntamiento ha iniciado el proceso de embargo de la residencia de tiempo libre a la Junta de Andalucía. Así lo ha confirmado el Teniente de Alcaldesa de Hacienda, José Blas Fernández, ha asegurado que ya han registrado la solicitud con las correspondientes justificaciones, primer paso de los trámites. El consistorio gaditano ya había anunciado su intención de iniciar este proceso con solares sin uso, propiedad de la Junta de Andalucía, para ir saldando en la medida de lo posible la deuda de la Administración Autonómica con el municipio, que a día de hoy supera los 10 millones de euros en impuestos impagados como el IBI. Y ya concretamente hemos llegado, ya hemos mandado una nota registral al registro de la propiedad para un determinado solar que tenemos y un ente de inmuebles que se lleve el procedimiento de embargo. El primer solar pretendemos que sea la residencia de tiempo libre, en un embargo se lleve una subasta pública después del inmueble. Nosotros le sacerimos de la deuda que tenemos y el reto sale a subasta pública. Junto con la residencia de tiempo libre, desde el Ayuntamiento se ha apuntado también la posibilidad de realizar la misma actuación en el solar del chalet de San Luis en la avenida. Además de los dos espacios reseñados, José Blas Fernández ha mencionado otros de entre los existentes en el listado de propiedades de la Administración Autonómica y que permanecen abandonados o sin uso en la ciudad. No es el recibo que una Administración tenga, como tiene en Cádiz, tantísimos solares afecto a nada. Ahí tienes la ciudad del tiempo libre, perdón, la ciudad del tiempo libre, tiene la ciudad de la justicia, con 12 años ya que no se hace ni nada, ni creo que van a hacer nada. Tenemos la residencia sanitaria al lado de lo que es una clínica privada que hay aquí al lado, donde estaba antes la aeronáutica, llámese la escuela aeronáutica, llámese el olivillo. Cuántos solares hay en Cádiz que están muertos de risa y que no depende del ayuntamiento. Para estudiar la viabilidad de esta actuación, el Ayuntamiento de Cádiz se basó en el ejemplo del de Granada, que ya había iniciado antes procedimiento para el embargo de solares, propiedad de la Junta. Ya lo hemos estudiado incluso conjuntamente con el Ayuntamiento de Granada, que ha sido el pionero en esta materia. La ley dice que las administraciones son inembargables e inallanables, es decir, no se le puede envagar una administración porque la administración es de todos, con lo cual no podemos hacer uso de ese inmueble o de esa propiedad que tengan. Pero dice la ley también hay mucha jurisprudencia que se puede envagar siempre y cuando no esté afecto a una administración determinada, o sea, que no tenga uso. Entonces, claro, nos encontramos en Cádiz que hay muchos servicios que tiene la Junta de Andalucía, que están ya obsoletos y cerrados. Pongo, por ejemplo, el tiempo libre, hace ocho años que está cerrado y allí no se hace nada, no está afecto a nada. Es un inmueble cerrado y que no tiene nada. Algunas de las facturas sin abonar por parte de la Junta de Andalucía se pueden fechar en 1992, según ha recordado el Teniente de Alcaldesa de Hacienda. Son algunos de los datos, entre otras informaciones, que ha ofrecido José Blas Fernández en una entrevista para nuestro programa Tu Ayuntamiento, que se emitirá el próximo sábado. El colectivo de Delfi vuelve a exigir a la Junta de Andalucía soluciones a su conflicto. Quieren que el asunto se eleve al Congreso de los Diputados. Una petición que hacen a los partidos representados en el Gobierno andaluz para que planteen propuestas de solución y la Administración acuerde la compra de los terrenos de la antigua factoría para implantar nuevas empresas. Los ex-trabajadores de Delfi elevan sus exigencias de soluciones al conflicto para que el asunto se lleve al Congreso de los Diputados. Un día después de concentrarse frente a la delegación de la Junta para reclamar el cumplimiento de los acuerdos, el colectivo ha acudido al Ayuntamiento gaditano para pedir el apoyo a la alcaldesa y diputada nacional Teófila Martínez en esta iniciativa. Según su portavoz, Miguel Paramio, además de esta petición han trasladado su reclamación para que los tres partidos representados en el Parlamento andaluz planteen propuestas de solución y además la Administración acuerde la compra de los terrenos de la antigua factoría para la implantación de nuevas empresas. Medidas que entienden más que justificadas después de que tras siete años desde que se cerrara la empresa, aún quedan centerares de afectados sin recolocar a los que entienden que se les ha dejado en la estacada. La esperanza que tenemos en Izquierda Unida se ha ido, se ha ido, el colectivo está muy dolido con esta formación política y solicitamos, pedimos al Partido Socialista que tenga cordura política y vuelva a la negociación y vuelva, como en su momento fueron ellos los que vinieron a buscarnos cuando el cierre de Delfi, que vengan a darnos ya la solución o una propuesta donde haya una salida digna al colectivo. En ausencia de la primera edil de viaje en Madrid, los representantes del colectivo han sido recibidos por los concejales Bruno García e Ignacio Romaní. Al término del encuentro, este último reiteraba el compromiso del equipo de gobierno de colaborar en las demandas planteadas y de seguir apoyando sus reivindicaciones con las que son solidarios. Creemos que los acuerdos están para cumplirlos y el que se compromete debe de intentar desarrollar ese compromiso. Y si no fuera posible, porque las circunstancias ya han cambiado, evidentemente lo que pretendemos también es que se les dé las explicaciones y se les dé las alternativas suficientes. El teniente de alcaldesa se ha comprometido además a trasladar las peticiones del colectivo a los órganos del Grupo Popular para estudiar nuevas iniciativas que emprender, tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso de los Diputados. Actualizar la ordenanza de tenencia de animales será una de las propuestas que el PSOE llevará al próximo pleno y lo hará con la colaboración de la Asociación Canina del Pelícano, desde donde se ponen de manifiesto las principales preocupaciones de los propietarios de las mascotas. El Partido Socialista presentará en el próximo pleno una propuesta conducida a actualizar la ordenanza de tenencia de animales. En colaboración con la Asociación Canina Foso del Pelícano, se exponen las principales preocupaciones de los propietarios, como la vigilancia de aquellos que no respetan la limpieza del viario público tal y como está regulado, aunque también piden la misma diligencia para aquellos que ensucian sin mascota. No son los perros los que incumplen esa obligación de tener el viario público limpio, sino son los dueños. Igualmente están incumpliéndolo aquellos, no solamente porque no recojan las deposiciones de los perros o limpien la zona de las orinas, sino en otros aspectos también se están incumpliendo, no solamente en esta, aquellos ciudadanos que dejan la basura a horas que no lo tienen que dejar, que tiran papeles, pues en el mismo sentido no están incumpliendo. El aumento del tiempo para el sacrificio de animales abandonados, la prohibición de circos que tengan animales en sus espectáculos, la ampliación de lugares de esparcimiento para los animales en la capital o principalmente la puesta en marcha de campañas de concienciación por el respeto a los animales, son otras de las iniciativas que se solicitan estén presentes en la regulación y en la actuación del Ayuntamiento. Queremos hacer actividades con las asociaciones vecinas, queremos proponerle cosas al colegio de veterinario, como el tema de la ayuda a la castración de los perros y hacer otros sitios más de recreo, que hagan más parques si se puede, todo lo que sea ayudar a que convivamos en armonías todos. Esta asociación canina de reciente creación quiere servir de enlace con la ciudadanía para la mejor convivencia entre los propietarios de mascota y aquellos que no tienen. Están abiertos a cualquier participación y han asegurado también a entablar cualquier debate para mejorar la calidad de las mascotas en la ciudad. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, exige al PSOE y a la Junta claridad y determinación sobre el traslado de los juzgados y el futuro del centro de formación de la tropa de Camposoto. El primer edil ha insistido en la deslealtad del grupo socialista con San Fernando porque considera no defiende los intereses de esta ciudad. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha vuelto a denunciar las mentiras y el maltrato de la Junta a la ciudad en cuanto a las mejoras prometidas sobre infraestructuras judiciales. El primer edil ha criticado el pretendido engaño de la Administración andaluza al plantear un traslado ficticio de los juzgados con una oferta inaceptable. Según Loaiza, la Junta presupuestó tan a la baja su propuesta de alquiler de locales que, como se preveía, quedó desierta, mientras que en el caso de la línea, por idénticos motivos, duplicó el presupuesto de su oferta. Que esto es una operación de maquillaje del Partido Socialista de San Fernando. Maquillaje para decir que trabaja para San Fernando. Esto era mentira. No había intención de alquilar. Que traten a San Fernando igual que han tratado a la línea. Y que no vengan con excusas técnicas ni precios de mercado ni nada, porque eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Y una Administración está para resolver problemas, no para crearlos. De otra parte, y ante la posibilidad del cierre del Centro de Formación de Tropa de Camposot o Cefot, el alcalde chileño ha reclamado Unidad de Acción sin Ambigüedades a todos los partidos políticos para la defensa de este equipamiento. A este respecto, se ha dirigido particularmente al Grupo Socialista para que no confunda a los ciudadanos y define su postura, aclarando que con la retirada de este servicio se podrían perder hasta 6 millones de ingresos anuales y además, no se podrían reclamar las instalaciones que ocuparían otras divisiones. Tenemos que tener claro qué queremos. Si queremos Cefot o no queremos Cefot. Y los partidos políticos se tienen que pronunciar. No se puede tener esta ambigüedad para ganar dos votos o para abrir debates que no existen en la ciudad. Con todo, ha insistido en criticar la oposición desleal con San Fernando que están llevando a cabo los socialistas al considerar que no defienden los intereses del municipio ni ante sus compañeros de la Junta. Estas declaraciones las realizaba el alcalde chileño tras presidir junto al subdelegado del Gobierno la Jornada sobre Pensiones, Incapacidades y Prestaciones, un foro organizado por el Servicio de Función Pública y Recursos Humanos de Diputación en el que se han tratado los diferentes aspectos de la reforma legislativa llevada a cabo en el sistema de pensiones y sus diferentes aplicaciones. En estas jornadas, a las que han asistido unas 80 personas, se ha abordado además la situación previa a los cambios, el presente y el futuro de las pensiones desde la máxima de hacer sostenible el sistema para garantizarlas. El próximo domingo se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que afecta a más de mil personas solo en Cádiz y a más de cuatro millones en toda España. Desde la Asociación Alce en Cádiz, que cumple ya 15 años, se pide la solidaridad ante todos porque toda ayuda, por pequeña que sea, es necesaria. Para los familiares y trabajadores la ayuda es muy necesaria pues son los que más los sufren. El próximo día 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que, como los propios afectados y familiares explican, arrebata la dignidad de los que la sufren. La pérdida de recuerdos de la vida, explican, es algo que afecta no solo a los enfermos. 2.000 en la ciudad de Cádiz, también a sus más allegados. En total, cerca de 4 millones de personas en toda España. Cada cuatro segundos se diagnostica un nuevo caso de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que, según los últimos informes, se duplicará en 15 años, debido principalmente al envejecimiento de la población. Desde la Asociación Alce en Cádiz, que cumple 15 años en funcionamiento, se pide solidaridad de todos porque cualquier granito de arena es bienvenido, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Necesitamos investigar, divulgar, educar, prestar servicio, trabajar día a día, y por eso necesitamos esos solidarios. Necesitamos, repito, manos, donaciones, compromisos. Hay muchas personas que necesitan apoyo y que no tienen dinero para pagarlo. Sería ideal que hubiera personas que sí les apeteciera ser los padrinos de gente que realmente, no solamente en esta asociación, en la que sea, es una petición global. Creo que es el momento en que debemos ser más solidarios que nunca, y somos un pueblo solidario. Lo somos con aquellos que no tienen, les damos alimento. Pues de la misma manera hay muchas formas de colaborar. Para los voluntarios, trabajadores, familias y enfermos, es también muy importante la colaboración de las administraciones, una política de Estado a las que piden unión y esfuerzo en común para trabajar por los ciudadanos y su bienestar. Que se olviden de los colores políticos, que se olviden y que en temas sociales arrimen el hombro, simplemente. Que no se olviden que tienen una obligación para con los ciudadanos y con su calidad de vida y con los servicios que necesitan prestarle. Y que luego se peleen en los ratos libres, pero que ahora sean solidarios. Y en el día de hoy, permitidme, solidarios con el Alzheimer. No olvidar trabajar por el Alzheimer, por los demás, por un bien común, por algo que puede tocar a todos. Desde Alcecadi se pide, no los olviden. Este miércoles, el Baluarte de los Martires ha acogido la Gala de los Premios Voz del Mar. La primera edición de estos galardones con los que se reconoce las entidades que velan por las actividades marítimas y pesqueras y su protección. Una forma de hacer visible a la sociedad civil de grandes posibilidades y desarrollo personal y profesional que tiene el sector marítimo. El Baluarte de los Mártires acogió este miércoles la Gala de los Premios Voz del Mar. Primera edición de estos galardones instituidos por Viamar, la Bienal de Actividades Marítimas y Pesqueras. Una iniciativa que desde 1999 tiene por objeto informar, apoyar, orientar, formar y hacer visible a la sociedad civil sobre las grandes posibilidades de desarrollo personal y profesional que ofrece el sector marítimo. A pesar de que la Bienal tendrá lugar el próximo año, la organización quiso hacer entrega de estos premios que en esta edición inaugural han recaído en la Cruz Roja Española, la Guardia Civil del Mar, en especial a la destacada en Algeciras, Salvamento Marítimo, el Instituto Español de Oceanografía, Radio Nacional de España por su programa Españoles en el Mar, la revista Mar del Instituto Social de la Marina y el creador de la Red Nacional Costera, Ángel Montero Talabán. La sesión preparatoria del Cádiz este jueves ha sido en el nuevo Estadio Carranza. Los chicos del Conjunto Amarillo preparan ya las estrategias de cara al próximo partido ante el Granada B. El entrenamiento matutino del Cádiz Club de Fútbol se desarrolló en el escenario donde se disputará el partido del próximo sábado ante el Granada B. La sesión preparatoria en el terreno de juego comenzó una hora más tarde de lo previsto debido al fuerte chaparrón que caía en ese momento. Servando sigue evolucionando muy bien del edema producido por el golpe en la rodilla poniéndole las cosas complicadas a Antonio Calderón a la hora de decidir quién sale de inicio ante el filial granadino. La disponibilidad de toda la plantilla obliga al técnico a tener que dejar algunos titulares en otros partidos a esperar su oportunidad en el banquillo, incluso dejarlo fuera de la convocatoria. Esta decisión importante es la de optar a jugar con dos puntas, con Yona y Ayrán Cabrera o bien jugar con uno solo como referencia a lo que dejaría a otro en el banquillo. Hombre, yo creo que en el partido del Betis jugamos los dos, ¿no? En ese caso lo decía antes al compañero, ¿no? Todo lo que sea para sumar, bienvenido sea, llámese como se llame y juegue la posición que juegue, ¿no? Creo que Yona en este caso nos va a aportar muchas cosas, como ya hemos visto hasta ahora y, bueno, ojalá podamos jugar los dos porque, bueno, creo que nos podemos complementar bien y podemos sumar muchas cosas al equipo juntos y si no es así, pues nada, acatarlo con profesionalidad y con naturalidad. El equipo vuelve a entrenar mañana en las instalaciones deportivas del Rosal. Al finalizar el mismo, Calderón dará la lista de convocados en la rueda de prensa previa al encuentro. El partido ante el Granada B será dirigido por el colegiado malagueño Abraham Domínguez Cervantes. Al mediodía se descubrió una frase del director del diario AS, Alfredo Relaños, que decía, el que está contra el Cádiz está contra la humanidad, manifestada por el periodista en el transcurso de una cena con motivo del centenario de la entidad amarilla que quedará perpetuada en el nuevo Estadio Carranza. Conocemos ahora la información del tiempo. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz la presencia de intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 25 grados de máxima y los 18 grados de mínima en Rota. Los vientos serán del suroeste de flojos a moderados en el litoral. Para la provincia se anuncian chubascos poco intensos a lo largo de la jornada, disminuyendo la nubosidad hacia el este. Las temperaturas con pocos cambios oscilarán entre los 28 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 14 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán del suroeste de flojos a moderados y de poniente en el estrecho. En Andalucía habrán precipitaciones débiles y dispersas en la mitad occidental y poco nuboso en el resto de la comunidad. Las temperaturas mínimas en ascenso en la mitad oriental fluctuarán entre los 31 grados de máxima y los 10 grados de mínima en Granada. Los vientos soplarán del suroeste de flojos a moderados y con poniente en el Mediterráneo y en el Mar de Alborán. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Arranca el trimestre de los festivales en el que el teatro destaca. 23 compañías de 11 países diferentes participarán un año más en el Festival Iberoamericano de Teatro ofreciendo 36 funciones en los nueve días que durará esta muestra. Comienza el trimestre de los festivales y con el otoño llega el Teatro a la Ciudad. El Festival Iberoamericano de Teatro cumple su 29ª edición y con ella nuevas jornadas con lo mejor de la escena de ambos lados del Atlántico. El bailarín y coreógrafo Ángel Corella será el homenajeado por la muestra este año y cerrará el FIT. El premio Atahualpa del Chopo se entregará al Festival Iberoamericano del Teatro de Bogotá. La entrega del 15º premio FIT a Atahualpa del Chopo que este año, como saben ustedes, se va a conceder al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el FIT, que se hace cada dos años y es uno de los festivales más importantes del mundo. El homenaje del Festival Iberoamericano de Teatro es Ángel Corella. 23 compañías de 11 países diferentes participarán este año en el festival ofreciendo 36 funciones en los nueve días que durará la muestra. De nuevo, todos los espacios culturales de la ciudad acogerán algún tipo de espectáculo. La ciudad volverá a vivir la escena en primera persona con espectáculos originales y adaptaciones en las que estará muy presente el 450 aniversario del nacimiento de Shakespeare. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, también ha anunciado la puesta en marcha en breve plazo de tiempo del Observatorio de la Escena Iberoamericana. No fuera solo en la ciudad de Cádiz, sino que tuviera como dos patas, una en Iberoamérica, en alguna ciudad de Iberoamérica, y otra en la ciudad de Cádiz. En el momento que tengamos esa posibilidad cierta, pues yo creo que ya podemos trabajar ya muy en serio, porque nosotros tenemos la estructura de la Casa de Iberoamérica en Cádiz, tenemos espacio, con las nuevas tecnologías eso no es tan complicado de hacer, y además está todo el mundo muy interesado. Además de esta edición, en la última reunión de los patronos del FIT, se han adelantado algunos de los detalles que marcarán el próximo año, la celebración de los 30 años de vida de la muestra. Entre las novedades, se baraja la posibilidad de que tengan una presencia especial los países que más veces han participado en el FIT, como Chile, Colombia o Brasil. La capital gaditana y Oriente, unidos con tres exposiciones en el Castillo de San Sebastián, que podrán disfrutar hasta el 12 de octubre. La propuesta cuenta con el certificado de la Embajada japonesa como acto oficial del año dual España-Japón. Hasta el 12 de octubre, Cádiz mira un poco más a Oriente. El Castillo de San Sebastián acoge tres nuevas muestras durante este trimestre, todas ellas en relación con Japón. Paisaje interior, arte y sueño en kimono, ideada por el artista José Alberto López y María Ángeles Roble, consta de 30 collages que incorporan estampación y textos, tres biombos inspirados en el arte del periodo Edo y 12 kimonos, encargados a seis diseñadores gaditanos y que posteriormente fueron estampados por el propio Alberto López. La serie de collage se conforman con composiciones en forma de T, característico de un kimono desplegado, con motivos de la naturaleza y símbolos propios de la tradición japonesa y con algunos detalles art-deco y textos que han sido compuestos por María Ángeles Robles en forma de reflexión. Los kimonos expuestos desfilaron en la edición de Saud celebrada hace unas semanas. La propuesta, que cuenta con el certificado de la Embajada japonesa como acto oficial del año dual España-Japón, se puede visitar en el Castillo de San Sebastián hasta el próximo 12 de octubre de 11 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Es todo por hoy, volvemos mañana con más noticias. Buenas noches.